Patrocinado por Huichocobo ¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicaciones? En esta ocasión nos encontramos aquí en las instalaciones del Club Rotario donde se llevará a cabo la rueda de prensa para explicarnos a detalle acerca de esta tercera carrera del color un evento con causa, así que acompáñame a conocer más En años pasados hemos tenido mucho éxito en esta carrera y pues este año volvemos a organizarla como equipo, como Club Rotario Manantiales Bueno pues, esta carrera se va a llevar a cabo el 5 de noviembre, es domingo estamos ya a pocos días de que se realice la carrera, es una carrera temática se trata de aventar color cuando los pasen los corredores hay cuatro puntos en los que se dará el color el color es, para los que no lo sepan, es un color, es un polvo se llaman polvos holly que son, bueno no son tóxicos exactamente no son tóxicos y son comestibles y bueno pues no les pasaría nada al recibirlo exactamente el recorrido va a ser desde el monumento a la identidad y termina en la explanada municipal son 5 kilómetros, es una carrera súper familiar en la que pueden acudir pues desde niños pequeños en sus bicicletas, en carreolas, con sus perritos y pues es muy divertida, pueden caminarla o trotarla las inscripciones están abiertas ya desde el pasado 5 de septiembre en Musical Yañez y en Bambú del Paseo el costo de recuperación es de 150 pesos por adulto y 120 pesos para los niños se les va a dar un kit ese kit consta de playera número oficial medalla al final de la carrera y al final también se les dará agua o sea lo que es la hidratación kit de hidratación kit de hidratación exactamente y bueno este a grandes rasgos es lo que yo les quería platicar sobre la carrera no sé si hay alguien que quiera agregar algo buenos días, soy Fernando González como ya lo comentaron el presidente Carlos Fernández y su esposa Melisa esta es una carrera con causa esto la verdad es muy glorificante y nos da mucha satisfacción participar en una actividad como esta porque las utilidades por llamarlas de esa manera los beneficios que se obtengan con lo recaudado se van a utilizar para hacer diferentes aplicaciones en beneficio de nuestra comunidad y fuera de ella también vamos a utilizar los recursos para apoyar a la escuela Gaby Brimer que es una escuela que atiende a estudiantes con atenciones especiales es un centro de atención múltiple que está en Santa María Coapan también se van a aplicar los recursos de lo recaudado para la arborización del acceso poniente a la ciudad todo lo que es desde la caseta de cobro hasta el hospital de la mujer se van a colocar ahí árboles y participaremos en una reforestación como club también vamos a aplicar esto a la beca de un joven estudiante estamos ya en el proceso de seleccionar a un joven que no tenga los recursos suficientes para patrocinarle un año de intercambio en el extranjero otro de los beneficios que se obtendrán es hacer la jornada enchulame la silla la jornada enchulame la silla consiste en reparar sillas de ruedas muchas veces las personas que usan sillas de ruedas pues sufren daños en alguna parte del sistema o del mecanismo de la silla y viene un grupo de un equipo especial que conoce de la reparación de estos equipos para hacer este servicio y por último también se va a hacer una aportación a la fundación de Otaria para la campaña para la erradicación mundial de la polio en la polio como ustedes saben es una enfermedad que está a punto de ser erradicada del mundo solamente quedan tres países en el mundo donde existe polio que son Nigeria, Pakistán y Afganistán entonces estamos también como Rotary International trabajando mucho en ese proyecto y se van a asignar recursos para ello quiero mencionar que el pasado 24 de octubre hace dos días fue el día mundial contra la polio y se hicieron anuncios interesantes ya con muchos avances para lograr este fin de erradicar definitivamente el apoyo del mundo Amigos de En Tiempo Comunicaciones nos encontramos con Melisa Hernández del Club Rotario Manantiales y nos va a hacer una invitación para que se sumen a esta carrera de color que es un evento con causa Hola, ¿qué tal? Buenos días pues los invitamos a todo tu auditorio de En Tiempo Comunicaciones a esta tercera edición de la carrera del color se realizará el domingo 5 de noviembre a las 9 de la mañana el recorrido será del monumento a la identidad a la explanada del Zócalo y bueno es una carrera temática en la que se hay cuatro puntos en las que se dará color se aventará color los invitamos porque es una carrera súper divertida en la que van a asistir muchas familias muchas familias pueden correr con con perritos con niños pequeños con carriolas en bicicleta y este o caminarla no necesariamente es una carrera este que necesiten correr toda la carrera no la pueden este caminar y bueno pues los invitamos nuevamente para que asistan y les damos las gracias así que ya lo saben amigos de En Tiempo Comunicaciones los invitamos a que se sumen a esta carrera donde definitivamente podrán divertirse pasar un rato agradable en familia o bien acompañados de sus mascotas estén al pendiente sobre los puntos de venta ahora nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio busca nuestras dos estaciones más música y la sabrosuena y la sabrosuena y la sabrosuena y la sabrosuena 27 28 29